¡Sale a darre! ¡Le pega de zurda al arco! ¡Y se va mano a mano! ¡Sale a darre! 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 ¡Viene Emiliano! ¡La tira por un lado! ¡La va a buscar por el otro! ¡Sale a darre! ¡Sale a darre! ¡Se acomoda el zurdo! ¡Sale a darre! ¡Se quedó con la pelota! ¡La levantó! ¡Sale a darre! ¡Sale a darre! ¡Buena pelota! ¡Sale a darre! ¡La metió! ¡Y se viene! ¡Sale a darre! ¡Con pelota dominada! ¡Y se viene Salia a darre! ¡Con la pelota! ¡Ahí la tiene Emiliano! ¡Mete al centro! ¡SUSCRÍBETE! ¡Saliadarre al arco! La marca de Saliadarre ganó yendo al piso. La va sacando Catalán. Recupera Saliadarre. Aprende al予報. . ¡Saliadarre al arco! ¡D 우리가 바로 yendodios! formal.com 2017 2017